Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una bandeja de madera con decoupage y pintura alatiza. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a decorar una bandeja de madera. Voy a pintar lo que es la base de la bandeja, este cuadrado. Lo voy a pintar con pintura chalquifinis o pintura alatiza de American Deco Art en color siempre. La base y los laterales y la parte de abajo, esta parte de aquí y los laterales, lo vamos a pintar también con pintura alatiza chalquifinis de American Deco Art en color refrescante. En un verde menta, súper bonito. Para el decoupage vamos a utilizar estas dos partes. Dos servilletas. Las compré en Dipinto Diblu. Os dejaré debajo del vídeo el enlace a su página. Voy a recortar una parte de las servilletas y otra parte. Con un pincel y un poco de agua voy a humedecer el borde de la flor, todo el contorno, y la voy a ir recortando de esta manera, rompiendo la servilleta por la parte que voy humedeciendo. Y cuando estén las dos flores recortadas, le voy a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya tengo la servilleta recortada y he quitado las capas blancas de detrás y ya está colocada en la bandeja. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia afuera. Y de esta manera la vamos a ir pegando en la superficie de la bandeja. ¡Gracias! 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 Para hacer el relieve voy a utilizar este estenfil. Lo voy a sujetar con cinta de carrocero o cinta de pintor para que no se mueva. Para el relieve voy a utilizar la pasta de textura de American Deco Art en color oro rosa. Esta pasta de relieve tiene un color muy bonito y además lo bueno que tiene es que después no tenemos que pintarla. Ya el relieve nos queda con color. Os dejaré en la cajita de información del vídeo el enlace a este y a todos los productos que voy a utilizar para hacer este trabajo. Con una pequeña espátula voy repartiendo la pasta de relieve por encima del estenfil. Voy a decorar con este mismo estenfil y con el relieve las partes interiores de la bandeja y las exteriores. Debes poner especial cuidado cuando hagas la parte exterior de la bandeja y no hacer un lado del relieve hasta que no esté completamente seco no hacer el otro. Para que al colocar la bandeja sobre la mesa no se te vaya a estropear el relieve. Así que primero haces un lateral, lo dejas secar y después haces el otro. Ya se ha secado el relieve como veis ha quedado muy bonito y ahora vamos a barnizar esta parte de la bandeja con el barniz de Deco Art Triple Fic. Este barniz es súper brillo pero solo, ya os digo, vamos a barnizar esta parte. Para dar un toque de brillo a los bordes voy a aplicar la pátina Metallic Lustre en color oro rosa. Una vez aplicada ya la pátina, como veis en las esquinas, en los bordes... Ahora vamos a barnizar con un barniz mate. Si os gusta más barniz brillo lo podéis barnizar todo con brillo. A mí me gusta el fondo que tenga brillo y los laterales con barniz mate. Así que vamos a utilizar este barniz mat ultra mate de American Deco Art. Y ya tenemos el barniz seco y ya está el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. No te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigas! ¡Hasta pronto amigas!